Con la toma de rectoría, integrantes del Sindicato Universitario de Maestros pertenecientes a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca exigieron la anulación del Consejo Técnico, el cual aseguraron se formó ilegalmente el día 30 de septiembre del año en curso a cargo de la directora de la Facultad de Enfermería y Obstétrica, Luisa Chávez Solano. Al respecto, la delegada sindical del SUMA, Verónica Macedo Palacios, explicó que tras la iniciativa de Chávez Solano por imponer como consejeros a maestros y personas ajenas a la facultad, acto en donde dijo intervinieron integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca y Porros, sería oportuna la destitución de la directora. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? El día 24 de septiembre hubo un conflicto, hubo golpes, pero de parte de ellos hacia nosotros en la elección de Consejo Técnico, no nos dejaron participar en la elección de Consejo Técnico. Porque el día 24 no se llevó a cabo, se suspendió la elección del Consejo Técnico, pero ella el día 29 convocó elecciones de Consejo Técnico en la preparatoria número 5 y por la tarde. Esto de manera fortuita e ilegal, ¿por qué? Porque además no convocó al Consejo Técnico completo. Verónica Macedo explicó que Chávez Solano amañó el proceso de elección para beneficio propio. Es por ello que seguirán denunciando este tipo de irregularidades ante los medios de comunicación. Añadió que dentro de las injusticias que la directora ha cometido, destacan el desplazamiento de 18 profesores, agresiones y amenazas constantes a la comunidad estudiantil, así como la imposición de cuotas altas por concepto de inscripción. Reasignar a nuestras cargas académicas. Hasta el momento no habíamos pedido destitución, pero con esta forma de actuar de la directora, yo creo que ya estamos con este planteamiento de que se destituya la directora. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.